A la gente del Blan Rayado lo están recibiendo. El Atlas va a ganar el día de hoy si no va a querer los ganar. Huevo, 2-0, huevo, 2-0, no más. ¿Goles de quién? ¿Goles de quién? Fursi Quiñones, no más. Vamos a la semifinal. El día de hoy nos vinimos al Estadio Jalisco a ver el encuentro del Atlas contra el Monterrey en cuartos de final de la Liga Mexicana. Vinimos a entrevistar a las personas para saber qué tan fiel es la afición del Atlas. Uy, ellos afirman que la afición del Atlas es la más fiel de todas. Pero, ¿tú alguna vez has sido infiel en alguna relación? No, para nada. Siempre fiel como la ACAD. O sea, el dicho sí cumple también las relaciones. Así es, claro. No, para nada. 100% fiel. Así que, claro, estoy fiel al Atlas, a todas mis relaciones. Así es, claro. Digamos que pasa ahorita alguien así muy atractivo y de repente a un lado de ti no le voltearé a saber. Támela, 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 támela. Yo no. Yo vengo de San Luis. No, yo le voy al Necaxa. Siempre fiel como el Atlas. Yo no. Roquinegro, roquinegro. Claro que sí. Aquí está la muestra. Llevo 8 años con ella y... ¡El poder del amor! O sea, digamos que es la relación perfecta de fidelidad. Fidelidad perfecta. Si no le va al Atlas, no es mi novia. No, pues tienen toda la razón. No, nunca ha sido infiel. Puedo cambiar de mujer, pero no de equipo, amigo. Ok. A ver, tú que lo ves desde otra perspectiva, ¿qué tal? ¿Sí son fieles o no? No, pues yo creo sí. ¿Tú sí crees? ¿Sí crees? Creo. A ver, si por algo le vamos al Atlas, porque sentimos los colores. El día de hoy me topé algo extraño. Probablemente podamos tener aficionados del Monterrey, aquí, del Atlas, pues ni se diga. ¿Pero qué está haciendo un aficionado a la chiva? No, pues vine a ver a ver qué tal fue el Atlas. Vine a ver qué tal lo viniste a pistear. ¿Quieres una chéa de piloto? No, ¿le echamos? No, no, no. A pistear. El Jalisco siempre ha sido de chiva. Aguas, porque aquí se pone peligroso, si dices eso. Sí, sí, ya sé. No hagas esto. Esto es muy pegriloso. ¡Muy pegriloso! Que le suban el salario todo un año o que quede el Atlas campeón. ¡Campeón! 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 No se pregunta. Si el Atlas queda campeón, güey, vamos de vacaciones al trabajo todo el perro año. Ya no van a trabajar, así que ya saben, si el Atlas queda campeón, no van a ir a trabajar jamás. Ya sabes, si estás viendo esto, no voy a trabajar un año si el Atlas queda campeón. ¡Busco a mi sugar mami! Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. ¿Y el Atlas sea campeón? Ahorita no están como para subir salarios o no, no están. Que el Atlas quede campeón. En definitiva. Totalmente. Aunque tu salario ya sea pésimo. Prefiero no trabajar, no tener sueldo, pero que Atlas sea campeón. No, pues que el Atlas sea campeón. El Atlas quede campeón. Trabajo, si hay muchos sueldos, hay un verguero, o sea que... Que el Atlas quede campeón. De todas me veas, no trabajo. Todo no importa, todo no es, me consigo un sugar y ya. Tampoco. Tampoco. ¿Y qué preferirías? ¿No tener novia jamás en tu vida o que la novia que tengas le vaya a la chivas? ¡Sin pareja! ¡Yo sí pareja! ¡Sin pareja! ¡Sin pareja! ¡Sin pareja anteriormente iba a chivas! ¡Oye me agarro un p***! ¡Un TV! ¡Un TV! ¡Un travesti! ¡Un travesti! ¡La neta! Señores, queda confirmado, los del Atlas son 100% fieles. ¡A huevo! Ah, pues la morra que tenga que le vaya a la chivas. No hay pedo. Duérmela afuera, pero pues ¿qué hago? Tú, Edmond, la traes al estadio para que ya se motive y se convierta en... ¿No tener novia nunca? ¡Jamás! ¡Jamás! ¿Recurrirías a otras...? ¡Hay que pagar! ¡Hay que pagar por un masaje! ¡Sí, claro! ¡Totalmente! Estéticas masculinas, ya saben que van a tenerlo de... ¡Cliente frecuente! Digamos que tú, que él se cambia a la chivas y que tú te cambies a la chivas. Pues yo sí pudiera soportar que le fuera a otro aquí. Tú sí. Yo también, pero mientras no interrumpa mi relación con el Atlas. ¿La traerías o lo traerías y...? La traería y si quiere venir, si no, pues yo me vengo solo. Pues bien, pues se le va a la chivas. ¿Y qué tal es vivir ahí? ¿No te echan carrilla? ¿O tú le echas carrilla? Por ejemplo, esta vez que ustedes ganaron, ¿qué tal? ¿Si cenaste? ¿Si cenaste bien? ¡Huevo! ¿Dónde te acuerdas? ¡Huevo! ¡Fue el castigo! ¡No, quedarme si novia toda la vida! ¿Qué pasó? ¡No, mi novia no va a ver esta edad! Si estás viendo esto, te amo. Quedarme sin pareja. Quedarme sin pareja. ¿Me refieres a quedar sin pareja? ¡Chimogroso, chivo! ¿Qué es lo más loco que ustedes harían porque el Atlas quede campeón o cuando quede campeón? Pues yo creo que, como dices, yo creo que sí pediría unos días de vacaciones para festejar unos 3, 4 días. En la falta administrativa ya iba a darle como 2,000 pesos, desnudo de mi casa hasta la glorieta de los niños héroes. ¿Eso es lo más loco que tú harías? Sí. Ah, y tatuarme el escudo del Atlas en la pantorrilla. ¿2021 Atlas? ¿Aquí te lo pondrías? Por supuesto, por supuesto, el escudo de Atlas 2021. ¿Tapando el nombre de alguna ex o algo? No, no tengo ex. ¿Ah, sí? Sí, no más tú, pero ya me olvido de ti. Ah, perfecto. Hago lo que sea, me como lo que sea, que me metan lo que sea. ¿Te sientas en el pastel? ¡Claro, no! Pero que hasta sea campeón. ¿Van y deciden caminar sin ropa ahí? Me meto el cuerpo así de rojinegro, así por mitad, así. No, yo también no lo he pensado, la verdad. Espero que ponerme bien peda todo el año hasta que vuelva a estar ahí. Por ahí dicen que Guadalajara se va a poner de fiesta durante un año entero, ¿eh? Sí, sí, sí. Ojalá gane el Atlas. Ojalá, ojalá. ¿Eres consciente que si el Atlas queda campeón, tú vas a sufrir un gran martirio toda la vida? No, pues yo presidio. ¿Por qué? ¿Te lo van a recordar todos los días? Todos los días, sí, sí, porque cuando nos ganaron, me lo recordaron toda la semana. Lo más importante, señores, de todo esto es que el fútbol se lleva una gran amistad, miren. Así es. No importa los colores. Lo que no sabes ahorita es que acaba el partido, si pierde el Atlas, ¿cómo le va a ir? Y hasta aquí el video de esta semana. Si les gustó, por favor, suscríbanse, denle like. Y lo más importante de todo esto, si quieren que sigamos viniendo a los estadios, pues a ver cómo está la afición y a poner a prueba a las personas en los estadios. Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Y si eres del Atlas o el Monterrey, por favor, ayúdame a compartirlo. Síganos en todas nuestras redes sociales. Aquí se las dejo, tanto como el Miles, como Hugo Fesón. Aquí síganos, porque ahí subimos contenido y sobre todo estamos informando de lo que haremos en próximo.